Una camioneta que se estrelló contra una motocicleta incendió ambos vehículos dejando como saldo un conductor muerto mientras que el otro se dio a la fuga. Sucedió la mañana de este viernes en el camino que lleva del Chote hacia María de la Torre, cerca del puente El Remolino. El conductor del vehículo de batea circulaba con dirección al municipio de Papantla. Al parecer, invadió carril en una curva y terminó chocando contra el motociclista. El motorizado salió proyectado varios metros al frente, terminando bastante lesionado y cerca de los márgenes del río. En tanto, el incendio de la camioneta consumía las dos unidades. Tras el llamado de auxilio, elementos de protección civil atendieron de inmediato al motociclista herido y lo llevaron al Hospital General para atenderlo. Sin embargo, falleció debido al fuerte golpe. Con información de corresponsales para el Piñero Periodismo y Debate, Ciclal y Ciclal.